La Distancia La Distancia es el olvido, pero yo no consigo esa razón, porque yo seguiré siendo el captivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir, a cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufrague en tu vivir, cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar. Piensa que yo por ti estaré esperando, hasta que tú decidas regresar. Sufriste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir, a cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufrague en tu vida, cuida que no naufrague en tu vivir, cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar. Piensa que yo por ti estaré esperando, hasta que tú decidas regresar. Hasta que tú decidas regresar. Muchas gracias a la perrita Kuki, que nos acompañó como una modelo preciosísima en esta canción. Muchas gracias. Y a todos ustedes por su presencia y su cariño y su apoyo. Aquí vemos que Cristinita de Aneid ha aplaudido, muchísimas gracias. Y Adlemic dijo bravo. Y luego, Jorjón abuelo, rompala con el último baile. Ay, es que yo bailé muchísimo, niatecito. Ahorita en el salón de fiestas. A ver quién baila. Y cantó Adlemic, hasta que tú decidas regresar. Wow, hicimos un dueto, pero preciosísimo. Y aplaudió. Gracias, Cristinita. Estos aplausos son para Kuki y para mí. Para los dos, muchas gracias. Estuvo hermoso. Muchas gracias, Cristinita. Qué bueno que te gustó, nietecita preciosa. Jorjón. Muy bien. Maestro, el canto. Hombre, muchas, muchas gracias, Jorjón. Gracias por tu compañía y tu apoyo.